En una intensa jornada, la Audiencia Provincial celebró en la mañana de este martes, y en una única sesión, el juicio por el que se juzgaba a Orlando S.P. como presunto autor del delito de asesinato en grado de tentativa hacia su expareja. Los hechos ocurrieron el lunes de septiembre de 2017, en el interior de una vivienda del barrio de La Ramada, en San Andrés y Sauce. La jornada comenzó con la declaración del acusado, que en un primer momento señaló que no recordaba nada, aunque detalló claramente todos los pasos que realizó durante ese día y cómo se introdujo en la vivienda para cometer los hechos. Yo he estado en el tratamiento psicológico en el centro penitenciario, intentando que me ayuden buscando las respuestas de lo que sucedió ese día, porque todo ese día y varios días van a entrar. Yo tenía en mi mente que no era mía. El único momento que yo paré fue cuando gritó, y yo me incorporé de la cama, vi la sangre en ese momento, y me quedé parado, sin miedo. ¿Sintió usted miedo? Sí. ¿La sangre era de Lisbeth o era suya? Sí, de Lisbeth. De acometerla en varias ocasiones con un cuchillo por la espalda, por el pecho, en el cuello, ¿recuerda usted algo? Recuerdo cosas vagas. ¿Entre lo vago que recuerda, qué es lo que recuerda? Recuerdo que sí la agredí en la espalda. ¿Con un cuchillo? Sí. Además, indicó que durante toda la jornada estuvo bebiendo y consumiendo cocaína. En el día de los hechos, ¿ya había consumido alguna sustancia? Sí, había consumido alcohol y cocaína, por lo tanto. Por su parte, la víctima relató la angustia que sufrió mientras fue agredida y cómo luchó para poder apartar al agresor. Me dio piñazo por la cara, me tocaba saber si estaba viva, trató de robarme por la almohada. ¿Recuerda usted si en algún momento dejó de agredirla con el cuchillo y pasara a esos golpes que usted ha descrito, golpes con los puños, usar la almohada? Sería cuando el cuchillo se le partió. ¿Sintió usted que el cuchillo se partió? ¿Lo vio a usted? Sí, yo lo vi porque logré quitárselo y lo tiré para la cama, pero... ¿Cuando usted logró quitárselo ya se había roto el cuchillo? Sí. Lo único que intenté fue que no siguiera porque la pierna ya no la sentía. ¿Usted no sentía las piernas mientras seguía golpeándole? ¿Él le decía algo mientras la agredía? Que no iba a ir a Cuba ni que iba a ver a mis ciego más nunca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdone? Que no iba a ir a Cuba y que no iba a ver a mis ciego más nunca. Finalmente, se produjo un consenso entre las distintas partes que propiciaron una petición de 11 años de cárcel, así como una indemnización de 95.000 euros para la víctima. Efectivamente, ha habido un consenso en ese sentido y lo que esperamos es que salga la sentencia lo antes posible. ¿Qué se pide definitivamente? Definitivamente se le pidió tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación en la cual estaba yo, pues realmente se le piden 11 años de prisión más las responsabilidades civiles anexas a la misma. ¿Se quedan satisfechos con...? Quedamos muy satisfechos con la sentencia obtenida.